bienvenido al videocast de b2b marketing mastermind todo sobre el marketing y las ventas de empresa a empresa automatización social selling formación comercial técnicas de venta planes estratégicos canales novedades y los mejores protagonistas del marketing business business date de alta en vender a empresas puntocom qué tal amigos buenos días buenas tardes o buenas noches dependiendo de la hora y día en que veas este vídeo que evidentemente grabamos pero luego soltamos en diferido esto es un canal de venta empresas de vender a empresas puntocom y somos profesionales del marketing business to business el marketing que se hace de empresa a empresa de profesional a profesional mi nombre es juanjo abengual de linkedin tutorial y presto dispuestos os presento a todos los compañeros de este mastermind de marketing b2b de profesionales de marketing hoy hablaremos sobre el canal de instagram en el canal business to business cómo funciona esto y vamos a hablar con ivón nicolau que es una experta en este tema pero antes vamos a ver cómo está nuestra amiga desde vigo madrileña marta de francisco experta en coaching de ética comercial punto es cómo estás marta muy bien aquí encantada juanjo estar un lunes más aunque los lunes ya sabemos que son un poco complicados pero bien entretenidos por la semana muy divertida por adelante yo el lunes ya que ha dado difumidado en la semana en general o sea que vamos a ver qué experiencia tienes marta tú con instagram como como canal con tus clientes o con la experiencia que tú tienes yo mi experiencia la verdad que estoy encantada que esté y bueno aquí ya la experiencia que tengo es que en el ámbito de youtube y con instagram no hay mucha cosa y al menos mi experiencia yo sí que es cierto que tienes más quizás en vitos y eso es obvio que sí pero yo por eso estoy encantada que estoy bueno yo no tengo mucha mucha práctica ni tengo muchos clientes que esté utilizando en el b2b instagram como canal de redes sociales lo tienen como divulgación pero no le veo todavía como sacar el rendimiento lo veremos david saez desde sevilla cómo va todo esto david esteo de funer 360 y especialista en farnes de venta en embudos casas el embudo con instagram ves instagram como un canal de 2b que experiencia has tenido tú a lo largo de estos últimos tiempos hola a todos encantado de estar un día más aquí con vosotros y además encantado de que hoy esté aquí una gran amiga colega y profesional sé que nos va a aportar mucho sobre esto y luego bueno con respecto al al fan en si la estrategia está bien clara y bien dirigida a nuestro buyer persona nuestro cliente para tu potencial el b2b vía instagram o facebook tiene también su recorrido y tiene su potencial lo único es que hay que descubrir esa estrategia realmente ganadora que te haga llegar a tu cliente potencial y que evidentemente no no nos olvidemos nunca que las redes sociales son un canal extraordinario para aportar valor cada una con sus peculiaridades instagram tiene muchas peculiaridades porque como sabemos tiene los reels la history los feed etcétera etcétera pero sabiendo manejarlo bien puede ser un gran aporte o al menos una gran ayuda para para todo lo que sería la estrategia global y esos objetivos que que nos marquemos mensuales trimestrales o anuales en los cuales nos va a poder ayudar sino a completar la venta porque bueno como ya sabemos al final la venta en el b2b va de personas a personas sí que va a acercar a nuestro público objetivo porque incluso aunque estén en modo entretenimiento en instagram y facebook puesto que normalmente el usuario está más en modo entretenimiento que en modo profesional les puede llamar la atención si tienes una comunicación un tanto disruptiva si realmente le estás aportando valor evidentemente enfocado al tipo de red social en que estás trabajando en este caso sería instagram no pues david yo voy a estar de acuerdo con los dos con marta porque no tengo una experiencia muy concreta es verdad con el tema de de canal en b2b y contigo david por el tema sobre todo de que efectivamente es un canal que puedes empillar a la gente entretenida y es puede ser un directivo de una gran compañía como yo siempre digo y ahora damos paso a ivonne yo creo que el canal no lo es todo el mensaje es muy importante por lo cual si el mensaje y la segmentación es buena pues vamos a ver si instagram nos sirve para business to business ivonne cómo estás bienvenida y ante todo me gustaría que nos dieras un poquito un resumen de tu background porque yo te había definido muy breve o sea una experta en instagram b2b pues muchas gracias con encantada de estar aquí y gracias muchísimas gracias por invitarme a esta genial iniciativa para empresas b2b yo lo que lo que he oído precisamente antes que lo que comentaba marta no pues el tema de las empresas que hay que no sé muy bien instagram a ver yo es lo que normalmente me estoy encontrando las empresas b2b cuesta muchísimo esa apuesta por por esa red social por instagram y realmente aquí yo lo que estoy viendo es que hay una falta de claro primero de conocimiento no porque hay una creencia el tema de la creencia respecto a instagram de que es una red social que están los jóvenes que venga vídeos que es de diseño entonces se está oyendo una serie de cosas que las empresas b2b lo están cogiendo al pie de la letra y no conocen todo el potencial que tiene realmente para conectar con sus clientes con su público objetivo y realmente es algo que yo me estoy encontrando tanto en las consultorías que yo hago con las empresas como en la en los cursos en la formación que doy y surgen un montón de preguntas muchísimas preguntas y luego pues claro cuando ya clarificas más pues todo lo que puedes hacer en esta red social pues claro ven como un mundo hay de posibilidades que se les abre hay un mundo que nos esperaban no entonces bueno es muy interesante todo lo que podemos hacer allí en instagram pues empecemos movimientos se demuestran dando que podemos hacer en instagram una empresa o un consultor o una profesional que venda a otro profesional o otra empresa cuáles son según tu experiencia los 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 métodos o las tácticas que te han funcionado y que tú aconsejarías a una empresa en este canal de instagram pues mira lo primero es que aunque estamos hablando de b2b siempre tenemos que tener en cuenta que instagram humaniza mucho más o sea tenemos que buscar esa parte de humanización de la marca si hablamos de instagram la en verdad las estrategias entre un b2c y un b2b no son tan tan diferentes el que sí es como lo hacemos por ejemplo yo todavía me encuentro muchas empresas que lo que es el perfil a lo que es la parte de la biografía pues ya no no está bien definido no está bien trabajado eso es lo primero entonces el potencial que tenemos para conectar con otras empresas gracias a nuestro perfil es es fundamental porque es explicar realmente quienes somos y poner nuestra propuesta de valor y enlazar por ejemplo nuestra web ahora ahora bien lo primero lo como siempre siempre digo es como empresa saber cuáles son nuestros objetivos es decir cuáles son nuestros objetivos a nivel de negocio y después cuáles son nuestros objetivos a nivel de redes sociales y tener muy bien definido que esto ha salido ya varias veces el buyer persona quién es nuestro cliente ideal es lo que es el primer precio lo puede llamar tu visión este es un sistema que eso es el el principal reto con el que yo me encuentro a los en la a las empresas porque normalmente es que quieren apuntar a todo pero claro si apuntamos en general y no enfocamos a quién es nuestro cliente o clientes ideales difícilmente podremos llegar eso es lo primero entonces normalmente yo creo que me encuentro es que cuando hay un empresa que vende otra empresa y abre una cuenta en instagram pues no hay ningún tipo de estrategia es decir empezamos a empiezan a publicar sin diferenciar tú ves lo mismo que hacen en instagram que en facebook exactamente lo mismo en linkedin entonces no hay ningún tipo de estrategia y no hay ningún tipo de diferenciación entonces yo lo diría lo que primero diría es tener muy claro todos estos puntos hacer un plan de marketing inicial para tener todo esto muy claro alineando muy bien esas estrategias de negocio con las estrategias en redes sociales y luego ya directamente en instagram entonces otra de las cosas importantes es que y es un tema siempre a debate no el que cuando hablamos de b2b pensamos en empresas y muchas veces no pensamos en personas y realmente siempre siempre hay personas detrás o sea cuando nos comunicamos nos comunicamos a empresas pero siempre hay personas que están detrás no entonces es muy importante saber muy bien quiénes van a ser esos actores principales de esas empresas para hablarles directamente entonces una vez lo tenemos muy determinado no es más fácil humanizar la marca es más fácil conectar con estas personas otra otra cosa es el si ese esas personas o esos cargos esas empresas van a estar en instagram por ejemplo no pero no nos olvidemos de que en españa ya hay 20 millones de usuarios que utilizan instagram que no es poca cosa y facebook hay 20 y pico 22 o 23 millones que están en facebook por lo tanto el potencial es enorme ahora como llegamos bueno eso es lo que tenemos que averiguar que son las estrategias y qué tipo de contenidos podemos crear para para llegar a esas personas no si sin duda los la estrategia es lo fundamental primero un buen análisis que es lo que los profesionales no son los que estamos aquí sino los buenos profesionales recomendamos o sea analizar primero bien las cosas el bayern la propuesta de valor la necesidad que cubrimos la competencia bla 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 el dafo y luego tomar decisiones está claro a mí la exposición creo que es correcta hay que probar todos los canales quizás e instagram pueda llegar a las personas aunque en un entorno más de entretenimiento no sé no sé si si esa es un poco la la idea no pero en estos momentos se puede segmentar cargos también por intereses en en la plataforma de facebook es interesante llegar a cargos con una con una propuesta profesional a alguien que usa instagram como ocio sí la verdad es que sí que podemos segmentar con por cargos o sea ahora eso ahora bien en la segmentación siempre va a ser un poquito más más ajustada van a ser públicos mucho más pequeños porque es mucho más concreto el segmentar por interés hay por cargo ahora bien yo diría que tras ese estudio del bayern persona es muy importante tener claro conocer bien esas esas personas que esos clientes ideales que trabajan en esas empresas y saber también cuáles son sus hábitos cuáles son sus comportamientos y sus intereses porque también es importante en en facebook podemos hacer diferentes niveles de segmentaciones entonces una de las segmentaciones es saber cuáles son esos intereses que podrían tener esos cargos entonces sabiendo esos intereses otro nivel que podríamos hablar de esos comportamientos esos hábitos y luego ya directamente apuntar esos cargos pues nos estamos aproximando no solamente segmentando a cargos sino también conociendo bien conociendo bien cuáles son esas esos hábitos y esos comportamientos de esos clientes ideales ahora también nos digo que una de las cuando hacemos publicidad en facebook hay una muy buena estrategia para filtrar directamente y en esa primera campaña no ir directamente a cargos porque son públicos mucho mucho más pequeñitos sino que podemos filtrar simplemente con ese copy es decir si por ejemplo en nuestro anuncio estamos hablándole a atención eres directivo o eres propietario de una empresa y hacemos una segmentación básica que hacemos con ese primer anuncio que vamos a llegar a un público un poquito más grande ese cliente ideal se va a identificar a haber identificado con ese con ese copy con esa pregunta que directamente le hacemos a él y de esta manera podemos filtrar cuáles son los clientes ideales o clientes potenciales que han interactuado con esa con ese anuncio para luego mostrar ese anuncio en una segunda campaña a si hacemos un anuncio pues para captación de leads a un público ya un poquito más dirigido hay estrategias varias pero lo que tenemos que tener claro es que igualmente es muy importante hacer ese estudio de ese cliente ideal de se va ayer persona que va a ser ese cargo que nos va a comprar no al final bueno podemos preguntar todos en mi opinión en estos momentos goza de buena salud instagram a pesar de que tiktok le ha cogido un segmento muy juvenil etcétera etcétera en tu opinión cuáles son los tipos de post más efectivos tanto en orgánico o sea emitidos sin pagar como los post pagados quiero decir los reels ahora están muy de moda las stories siguen funcionando bien los carruseles en post si tuvieras que elegir a un profesional que al cual tienes que dirigirte con esas dos estrategias que has dicho que me parece fantástico las dos la directa o bien la de la de un segundo un remarketing de alguna manera cuáles son en este momento lo que aconsejarías cuál de ellos aconsejarías o cuáles aconsejaríamos todos un poco eso una pregunta abierta a todos vale yo lo primero que voy a comentar y voy a hablar es de los contenidos del valor de los contenidos no porque eso antes de antes de decir lo mejor claro dentro de instagram instagram que pasa que lo que está haciendo es que ya hace bastantes años la propia plataforma está ofreciendo cada vez más funcionalidades porque porque bueno hay competencia como por ejemplo youtube que youtube pues lo que hizo instagram es ofrecer el canal tv no el igtv que son los vídeos un poquito más largos qué pasa que instagram en el objetivo es que los usuarios que están navegando por esta por esta plataforma cada día se queden cada vez más tiempo no navegando allí entonces claro lo que hace instagram es lanzar diferentes funcionalidades para que esos usuarios estén allí navegando para que no se vayan de la plataforma se queden enganchados y que si no están en el canal y gtb está en el canal y gtb porque ven vídeos más largos pero luego como bien comentabas juanjo el tema de los reels siguiendo los pasos de tiktok que ha sido una explosión tiktok que bueno que ahora ya estamos más o menos en 800 millones de usuarios es una pasada el crecimiento que ha tenido pues que hace instagram pues venga vamos a lanzar los reels porque cada vez los usuarios están interactuando más con vídeos y con vídeos cortos y con vídeos de entretenimiento después que más tenemos pues tenemos bueno las stories que ya hace más tiempo que se vienen utilizando y que a través de las stories pues interactuamos de una manera pues mucho más directa más humana etcétera etcétera entonces qué pasa que es que ahora ya prácticamente en instagram lo de menos es el feed de noticias no o sea es que ya cuando solamente hacemos publicaciones en el feed de noticias como una foto como un vídeo que como sabéis pues puede tener como muchos 60 segundos pues eso es lo ya lo básico y lo que menos está posicionando instagram funciona como un seo en google no funciona como un posicionamiento realmente el conocer muy bien las reglas del juego de esta red social de todas no también pero de esta red social hace que nos posicionemos mejor entonces qué pasa ahora los reels a nivel de estadísticas es lo que más está posicionando en instagram no pero cómo podemos hacer para que en una empresa b2b pues realmente tengamos una interacción porque al final es lo que buscamos tener una interacción y que realmente pues haya un interés de cara a nuestro público objetivo bueno pues lo primero es que tenemos que cambiar el chip así de claro el otro día por ejemplo en clase yo tenía una alumna que está en el sector industrial en una una empresa que vende maquinaria y claro cuando yo les explicaba el tema de los reels para entretener y para dar valor de manera muy rápida pues me se me quedaba así mirando y me decía es que yo ahora me tengo que sentar con mis jefes y les tengo que hablar de todo esto y la verdad es que no sé no sé por dónde empezar porque tienen un chip muy diferente y ellos creen que esto que ellos allí no tienen por qué estar y que hay que es una pérdida de tiempo y estás hablando de que de esta manera podemos llegar a los nuestros clientes pero como no yo les dije mira lo voy a comentar también una una serie de casos de éxitos pero por ejemplo el cambio de chip es en hablando de las personas cómo humanizar y cómo llegar a esas personas y qué valor dar para enseñar cuáles 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 son nuestros valores y qué y qué es lo que estamos haciendo el lo que decimos el detrás de las cámaras no los 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 reels por ejemplo que funciona muy bien si son fantásticos para para dar valor para educar para dar un contenido más educacional desde el entretenimiento el reel tú puedes emplear con mucho 30 segundos para un reel y por qué no explicar pues si hablamos de una empresa más industrial pues cómo cómo está funcionando esa máquina explicada por un colaborador por un trabajador de esa empresa cómo está funcionando cuáles son los valores de por qué esa empresa confiar en esa en esa máquina que nosotros ofrecemos qué pasa que la compra en b2b es una compra más no es como el gran consumo no es como el más meditada más a largo plazo entonces si nosotros damos esa confianza y nosotros enseñamos y somos más transparentes y explicamos vale para que las personas lo vean pues la toma facilita esa toma de decisión entonces una de las estrategias es esta porque no porque no integrar a los colaboradores de una empresa para explicar cuál es el know how de de esa especialidad que tiene ese trabajador en ese departamento concreto ese know how y explicar pues algo más más concreto sobre ese producto sobre ese servicio al final las empresas que lo están haciendo bien es lo que están haciendo no me emociona me emociona profundamente que ver una instagramer que habla de marketing porque lo que yo he visto en marketing últimamente por ejemplo es empresas que obligan a sus empleados de 40 y 50 a hacer el imbécil bailando haciendo estos boomerangs y cosas de estas que es patético otras empresas como por ejemplo yo he visto si eres el propietario de un hotel tenemos posibles compradores una cosa espectacular no y dices hostia pero esto que es como el propietario de un hotel va a estar en instagram y cómo va a decir que porque ve un anuncio va a clicar de que me voy a esta inmobiliaria o a otra estas dos cosas son reales quiero decir no sé si las habéis visto habitualmente que es un mal uso del marketing b2b en mi opinión ahora lo que tú acabas de decir y en mi humilde opinión es así es para mí no sé qué opinar chicos pero yo lo veo muy factible el explicar a alguien de la casa de manera natural explicar cómo funciona cómo hacen esto cómo hacen lo otro lo veo b2b completamente contenido relevante y además estratégicamente adaptado como lo veis marta espera que tienes el micro sí me acabo de dar cuenta ya estoy ya estoy a ver yo estaba escuchando ahí bueno exactamente de acuerdo yo creo que en realidad todos deberíamos entender más a humanizar porque acabamos siendo todos contando lo mismo contando todo como muy de newsletter perfectamente hecho y al final es como una comunicación muy fría la gente que está en las redes sociales lo que quiere es algo un poco más cercano que te haga conectar de persona a persona que es lo que hacemos cuando tenemos reuniones presenciales pero si conseguimos hacer pues a través de los stories los rings esta comunicación de detrás de las cámaras más cercana en la que la gente ve qué se hace cómo se trabaja incluso bromas fallos cosas que van mal yo creo que acabo certificado con esa empresa una verdad que se te iba el micro ah perdón sí es que estoy con una mala cosa que pasa la cobertura no está muy allá no no estoy cortado por eso decías efectivamente que tú tienes casos de tenías pocos casos pero yo también francamente pero tú ves instagram por lo que ha contado ivón como un canal que pudiera ser interesante para tus clientes visto desde ese punto de vista de contenidos de cómo funciona una máquina cómo hacemos este servicio bla 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 yo creo que puede ser aplicable evidentemente al final habrá que ver si es muy 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 de nicho quizás no sea el sitio más adecuado por lo mejor no está ni siquiera tu tu cliente ideal pero yo creo que con esa estrategia que contaba ivón yo creo que sí que se puede llegar a a sacarle partido por lo menos para conseguir transmitir esa imagen de cercanía david somos capaces de lograr una buena estrategia y convencer a un tío que quiere comprar una central nuclear una flota de vehículos o que quiere contratar a un abogado porque tiene a su hijo enchironado a través de instagram vamos a ver yo tengo una opinión bastante buena sobre instagram off y facebook y cuando hablo de instagram y facebook lo pongo en el mismo sitio porque la misma empresa y de hecho para crear las publicaciones tú te vas al business manager de facebook y luego si quieres lo puedes enviar las dos plataformas a las dos redes sociales o sólo a una como tú quieras en primer lugar me encanta lo que dice ivón porque yo también lo veo tal cual y es que instagram permite humanizar la empresa vale vamos a partir también de una base y es que instagram es muy inteligente y está siendo por así decirlo la red social que mejor se está adaptando al mercado en el sentido de que cada por ejemplo le sale tiktok pues ellos contrarrestan con con los reels el tema de las historias el tema de las historias es un invento de instagram de hecho hasta el punto y están y funcionan hasta el punto que hoy por hoy linkedin lo ha puesto en funcionamiento significa que eso eso engancha y enamora porque pues me reitero porque al final la gente lo que quiere es contenido en vídeo todo el mundo se está cansando todo el mundo se está cansando de lectura de newsletters de correos electrónicos que parecen el nuevo testamento etcétera 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 la gente lo que busca es consumir mucho contenido en muy poco tiempo y además que se lo explique por eso también está teniendo tanta aceptación todo el tema de los podcast por supuesto todo el tema de los vídeos etcétera etcétera y para eso instagram lo está haciendo fenomenal y además está adaptando muy bien y sabe contrarrestar a la competencia que le está saliendo como por ejemplo es el caso de tiktok creando una herramienta dentro de la plataforma para poder contrarrestarle luego como hemos comentado el hecho de humanizar una empresa me parece extraordinariamente bueno por lo que hemos comentado porque al final da igual lo que prendas y a quien se lo vendas la venta es de una persona hacia otra persona y luego tú te representas como como cliente individual como customer o como la persona que tiene que tomar esa decisión como bien ha dicho y bon hay 20 millones de usuarios en instagram es cierto que el perfil de usuario en instagram se puede se puede pensar como que es un perfil muy joven pero no es tan joven la gente está pasando su actividad de facebook a su actividad de instagram pues evidentemente pues porque es un poco la red social ahora mismo que más se está moviendo a nivel personal con esto que quiero decir que efectivamente dentro de instagram hay ceos hay empresarios directores de recursos humanos que es lo que sucede que tenemos que adaptar mucho nuestro mensaje porque esta gente cuando está en esta red social está para el entretenimiento para el ocio con lo cual a la hora de hacerle una campaña a la hora de llevarle un contenido a nivel orgánico tienes que partir de esa base de que tú de que tú estás interrumpiendo un momento de ocio de ocio entonces planifica muy bien cuál es tu mensaje no es el mismo mensaje incluso aunque esté vendiendo exactamente lo mismo y con el mismo tipo de campaña que si lo hicieras en linkedin como estás partiendo de la base de que está en su momento de ocio yo pues intenta llamarle la atención de una manera más simpática que no hablo de estar bailando haciéndole imbécil como como pasa porque hay gente que lo que está haciendo es un mal uso y luego para mí lo importante y lo fundamental es que realmente tenga a alguien que conozca las reglas del juego de instagram porque cuando conoces las reglas del juego de instagram bajo mi punto de vista hay una herramienta súper valiosa es una herramienta súper valiosa y si no te sirve para vender te sirve para apoyar la venta y hace poco he estado leyendo en un estudio que los clientes en el b2c el 83,5% de las ventas online lo primero que hacen es revisar tus perfiles en redes sociales facebook e instagram especialmente instagram porque está tomando mucho más potencia por así decirlo no pues resulta que en el b2b leí que al menos hay un 50% de consulta a tus redes sociales precisamente eso para ver la cara más humana de la empresa para ver si hay una persona que está haciendo una breve explicación de cómo funciona una máquina cómo funciona un servicio cómo funciona de una manera totalmente normal y ahora mismo os voy a intentar trasladar a un ejemplo de publicidad que hay en televisión y que precisamente se basa en eso y que ya lleva como dos años basándose en eso balay la marca balay ahora no habla de la marca balay ahora te saca una persona que te dice su nombre soy maría llevo 12 años trabajando en balay y trabajo para hacerte la lavadora más manejable etcétera etcétera pues eso es lo que se hace en instagram intentar llevar humanizar toda la venta del b2b me reitero y todos lo sabemos aquí el b2b no se puede automatizar al 100% pero si puedes generar muchísimo interés en tu marca muchísimo interés en esa solución que tú estás vendiendo y luego vamos a partir de una cosa también importante en muchas ocasiones lo que nos estamos centrando es en ver qué es lo que soluciona mi producto o servicio a mi cliente ideal pero y si y si nos planteamos qué es lo que necesita mi cliente ideal y a partir de ahí desarrollo la solución y si la pregunta es distinta al cual yo creo david has dado a y marta y los cuatro estamos dando el mismo clavo instagram es un buen canal para b2b pero necesita necesita no de cualquier táctica necesita de una estrategia inteligente es que la estrategia es la clave si no tienes estrategia si no tienes que a dónde vas a llegar al final no vas a hacer nada no vas a hacer nada productivo desde luego claro si vas a poner al director de recursos humanos de tu empresa con x 55 años por poner un ejemplo sin querer limitar ni nada hacer bailecitos que es lo que es lo que yo he visto a menudo claro es que eso no tiene ningún sentido no no tiene ningún sentido no pero ni va a conseguir más probablemente lo que consigas es una mala imagen de tu marca sí pero sin embargo si lo haces de una manera inteligente y pone a la persona adecuada y con el mensaje adecuado y llevándolo hacia donde tú lo quieres llevar os puedo asegurar que un embudo por ejemplo no es que cabe perfectamente en facebook y instagram es que le va como anillo al dedo es que le va como anillo al dedo si tú imagínate si ese director de recursos humanos en vez de hacer bailecitos que no nos va a querer hacer empieza a contar cuál es el índice de rotación de la plantilla que la gente está muy a gusto que no se mueven que la gente está motivada que hay un plan de formación un plan de carrera ya no son las imágenes sólidas sino que encima si quieres contratar vas a tener más opciones es que al final acabas sacándole partido pero con inteligencia eso es es adaptar tu mensaje a la plataforma yo lo que veo es un cambio de mentalidad ahí el tema está en la mentalidad de la empresa yo ahí es la parte inicial ¿no? que siempre nos encontramos por lo que os comentaba de mi alumna ¿no? es que yo ahora tengo que hablar aquí con los jefes y a ver cómo porque ellos ya no lo ven ¿no? entonces le digo bueno pues tú ahí tienes un trabajo de evangelización ¿no? también de evangelización y de trasladarle todas esas cosas positivas que puedo suponer pues el apostar por esta red social y bueno lo que comentabais David del tema del bailecito pues a lo mejor no vamos a hacer temas de bailecito pero sí que a lo mejor porque no podemos darle un toque diferente de humor un humor siempre y cuando sea cercano y siempre y cuando sea entendible por ejemplo yo aquí me he apuntado algunos casos por ejemplo HubSpot la empresa HubSpot ¿no? de CRM, de automatización y tal a mí me encanta como lo hacen es uno de los casos de éxito porque la verdad es que humanizan muchísimo o sea en cada publicación o prácticamente en cada publicación salen personas, muchos vídeos pero lo que... una de las estrategias por ejemplo que ellos hacen es pues que sabiendo los problemas que se encuentran las empresas a nivel de CRM, de automatización, etcétera pues ellos salen y se encuentran con un caso real por ejemplo de email marketing lo que me está pasando y sale un reel y salen las frases allí de ¡ah! tengo este problema ¿cómo lo hago? no sé qué y es como que si ese gerente de empresa o ese marketing lo está viendo y dice ¡ay! a mí me está pasando eso porque está viendo esa persona que es que prácticamente te ves en el espejo que a mí me está pasando te identificas te identificas y realmente lo hacen pero con un toque de humor diferente no, no, no yo creo que no hablamos de eso yo creo que hablamos de la forma no hablamos de la forma hablamos del contenido la forma puede ser muy fresca o sea yo puedo decir pues con mi cachorra aquí al lado oye pues que tengo un problemón que no me escucha nada de mis new letters o puedo ponerme a bailar entonces el contenido de un baile es una auténtica es absurdo y la palabra imbécil la ha dicho David pero se ha quedado corto entonces en primer lugar tendríamos que ver si es ético hablando de ética comercial Marta para tus empleados el forzar a tus empleados porque van forzados y a mí me consta que muchos lo hacen forzados pero ¿qué ridículo estoy haciendo aquí en un boomerang? un tío que tiene el culo pelado con sus problemas y su padre de familia o madre de familia haciendo un baile haciendo así y además tienes que sonreír con 10 colegas tuyos y a lo mejor te estás estás pensando en la madre del jefe que te hace hacer esto porque el instagramer de turno o el community no tiene nada en la cabeza más que voy a hacer lo que hacen cuando venden un pimiento en el supermercado lo mismo para una venta para una empresa que vende o que es una consultora o que vende no lo sé yo creo que la forma está claro que puede ser fresca Ivonne la forma puede ser fresquísima si pones a mí detrás pero el contenido ostras y el humor si es que hay el humor no tiene por qué ser grosero ni tiene que claro el humor tiene que ser súper sencillo natural yo creo que no es un problema y es más cuanto más humor y más fresco quedas fresco efectivamente Juanjo es la palabra si tú eres fresco al final a ti te vas a transmitir si a ti te obligan a salir haciendo unos bailecitos al final es que se va a notar tanto que estás forzado que va a ser peor el remedio que la enfermedad va a ser muchísimo peor yo yo tengo también otra cosa que apuntar y es que a través de las redes sociales se puede humanizar tanto a tu empresa que que si lo haces bien y lo gestionas bien y no hablamos de entrar en ridículos o no ridículos sino que los contenidos que generas son chulos y luego además trabajas en tus propios empleados puedes tener a tanto embajadores como empleados tengas que ya debías de tenerlos quiero decir que ya cada trabajador debías de ser un embajador de la empresa pero ahí vas a tenerlo mucho más pero ahí el trabajador se siente súper cómodo porque va a recomendar un post tuyo porque lo va a repostear porque lo va a comentar y al final le va a llegar a todas las personas que tienen su perfil bueno a todas las personas tenemos aquí que tener en cuenta que el algoritmo de Instagram está diseñado para que compres publicidad pero pagando pagando eres feliz sí sí pero me reitero es que también existe esa potencia ¿no? porque lo que estábamos comentando redes sociales será la usará en mayor medida en menor medida pero redes sociales tenemos todos a lo mejor unos tienen diez redes sociales otros tienen dos otros tienes una pero si tú si las redes sociales en este caso las más comunes ¿no? Facebook e Instagram tú las utilizas bien de una manera inteligente y además tienes un plan de comunicación interna hacia tus empleados los cuales le explica un poco cuál es la estrategia que se está siguiendo y los involucras puedes crear un arma pero tremenda pero tremenda tremenda pero claro tiene que existir toda esta coherencia tienes que contar con alguien que realmente conozca las reglas del juego de la red social en la que estás trabajando y un plan y un plan y a partir de ahí eso puede ser una bomba pero claro se tienen que reunir muchos puntos muchos condicionantes que no siempre es fácil efectivamente no es que el problema es que al final lo que se hace es por la vía de en medio tipo un community manager el community manager pues bueno si no tiene mucha experiencia en B2B que no digo que los community managers no lo tengan pero que es un poco más más difícil pues bueno en general estamos dando la culpa al community pero la culpa es de las empresas porque ya no tienen ni siquiera un plan no han establecido un plan estratégico el community al final suele ser un táctico no suele ser una persona que haga la estrategia entonces oye si yo como estrategia debo definir exactamente quién soy cuál es mi propuesta de valor quién es mi público objetivo qué tengo que contar para atraer a mi público objetivo y en qué canal Instagram puede ser uno de ellos en mi opinión también al final muchas empresas que tienen presupuestos prueban muchos canales y se quedan con los que más conviertan pero hay una cosa que ha dicho David y ahí me gustaría que Ivonne nos abría un poco más de luces está claro el orgánico depende del algoritmo y es un trabajo a largo plazo pero consistente se puede llegar a un buen alcance la publicidad en Instagram versus o sea vamos a hablarlo claramente el motor de Facebook para llegar a través de Instagram en publicidad cuéntanos un poco más danos alguna pista que podamos comprarnos un Lamborghini y nada más acabar este vídeo pues a ver aquí la clave es como estáis comentando las reglas del juego yo lo que me encuentro en muchos casos es que como sabéis debajo de cada publicación está el botón de promocionar ese botón famoso azul que tenemos debajo de las publicaciones entonces sí que hay muchas empresas que esto lo están haciendo es que claro cuando yo le dé por ejemplo hago una publicación y Instagram me dice que esta publicación tiene el 90% mejor de funcionamiento que el resto de publicaciones y me está animando a que ponga allí unos euritos y que promocione y digo de verdad estás tirando el dinero de una manera pero pero tremenda porque están poniendo 5 euros aquí 10 euros allá entonces yo por eso comentaba lo del conocimiento la publicidad en Instagram desde el administrador de anuncios de Facebook como tiene que hacerse es brutal tenemos allí bueno un montón de posibilidades de llegar a nuestro cliente ideal de conseguir más interacciones con la marca de conseguir llegar a captar leads a través de ese funnel pero ¿qué pasa? que yo siempre defiendo las dos cosas ¿vale? yo como experta en redes sociales y también en campañas publicitarias yo siempre defiendo el haz un o sea primero haz un buen plan un buen plan estratégico apuesta por publicaciones de calidad y por tener una buena presencia en redes sociales y luego con buenas estrategias de campañas publicitarias porque como bien habéis comentado el tema orgánico el tema orgánico es no más que tener muy buen trabajo de hormiguita diario o sea es un buen trabajo de hormiguita para posicionarte mejor y realmente al final ya no solo vale con hacer buenas publicaciones que también sino con interaccionar tú mismo con otras marcas con otras cuentas el realmente currártelo ¿no? el dejar esos comentarios no olvidemos que bueno aquí os recuerdo también un tema importante hay mucha obsesión con los likes yo siempre es que yo en esta publicación me han dado 100 likes droga claro es una obsesión igual que el número de seguidores el número de seguidores es que hay una cuenta que tiene 100.000 seguidores y madre mía eso se compra Iván todos lo sabemos claro eso se compra ¿no? claro entonces luego esa publicación que tiene muchos likes al final lo más importante son los comentarios porque hay diferentes maneras de interaccionar con una publicación es más importante que también se pueden comprar que también se pueden comprar pero bueno cuando ya un poquito los entendidos ¿no? cuando hay una cuenta que goza de buena salud se ve ¿no? haciendo un poquito de investigación eso vamos a ver es miopía para el empresario pero costa que muchos es una mala praxis pero es miopía para el empresario que sí sí voy a tener muchos comentarios pues estratégicamente bueno para ver que la cuenta tiene peso y me apunto porque tiene 100.000 seguidores de los cuales seguramente 2.000 son sobrinos amigos y familia 2.000 más son reales y el resto comprados pero es verdad que puede ser una estrategia para decir oye no parto de cero parto de 1.000 o de 500 algo lógico pero efectivamente existe ese punto hay que decirlo bueno yo tuve yo tuve un cliente que en el mundo de la arquitectura ¿vale? y bueno lo primero que tuvimos una reunión y lo primero era oye pues queremos que nos compres seguidores o sea era una petición muy clara porque ante la competencia pues para realmente tener más franquiciados pues ellos querían tener muchos más seguidores que el resto de su competencia entonces lo primero de todo querían empezar por ahí no me hables de planes ¿no? y claro yo primero que les dije mira yo mi ética y mi profesionalidad no me lo permiten entonces bueno si queréis hablar con alguna empresa que lo hace directamente muy bien pero yo no lo voy a hacer porque son fantasmas que al final están ahí que se coleccionan lo que ellos no saben esta empresa de arquitectos es que posiblemente los que son su cliente objetivo también saben que se pueden comprar seguidores entonces es quedar en ridículo pero un ridículo supino exactamente y además Sigón yo creo que ahora Insta te penaliza ¿no? o sea está penalizando la compra de seguidores la verdad es que sí que hay cuentas que yo sé que hay cuentas que incluso están cerrando que están bloqueando por esa compra de seguidores estamos hablando otra cosa es que hay empresas y hay que mirar muy bien qué tipo de empresas ¿no? que lo que hacen es interaccionar por ti entonces dice bueno nosotros lo que hacemos es interaccionar por ti ganas seguidores en muy poco tiempo porque hay una serie de herramientas de interacciones que nosotros hacemos por ti que esas horas que tú dedicas de hormiguita cada día cada día pues nos encargamos nosotros pero hay que también mirar muy bien qué tipo de empresa para tener ese crecimiento un poquito más rápido y que al final no es compra de seguidores falsos que es diferente ¿no? Mira ahora recuerdo que hay una que en B2B puede funcionar que es bueno no voy a decir nombres pero de alguna manera cuando detecta que alguien habla con un hashtag concreto por ejemplo vamos a hacer un poco de gestión ¿no? el hashtag central nuclear entonces automáticamente hace un seguimiento a esa persona y además hace un comentario automático que diga oye ya que te gusta las centrales nucleares echa un vistazo a nuestra guía de los 10 cosas que tienes que saber la compra de centrales nucleares clic aquí y eso es de manera automática hombre malo yo no lo veo porque al final es llegar a quien tiene un cierto interés en algo determinado y hacer un lead magnet para que pique como agua como pez en el agua en una gamba que tiene que ser muy interesante eso creo lo veo viable también veo viable que compren seguidores cuando parten de cero para decir oye es que somos unos zarrapastrosos partimos de cero vamos a comprar 70 por aquello de decir que es una cuenta recién hecha yo lo vería incluso ético para no partir de cero pero más allá de eso hay que decir que no es solamente de instagram que la compra de seguidores visualizaciones ocurre en youtube ocurre en facebook y ocurre creo que linkedin no lo permiten todavía pero llegará una cosa ivón dentro de las campañas publicitarias en tu experiencia en d2b y en general que es lo que más te funciona es verdad o es una o es una leyenda urbana que las stories lo petan y que ahora los reels y que los carrusels no funcionan tanto como antes y que los posts normales menos que un buen hashtag te salva la vida a pesar de la campaña cuéntanos un poco más yo según mi experiencia claro que funcionan o sea con una buena estrategia detrás funcionan teniendo muy claro ese fan ¿no? teniendo muy claro que primero pues hay un un tráfico frío y que no nos conocen y que y que lo que no como no solo en b2b ¿no? también en b2c realmente si queremos ir a la venta directa eso no va a funcionar entonces igualmente aunque hagamos una campaña de a través de stories donde directamente queremos hacer una venta de producto de servicio y no nos conocen todavía no han tenido un contacto previo con la empresa pues tampoco te va a funcionar entonces ¿qué es lo que funciona? pues el tener una buena una buena planificación de ofrecer valor o sea contenidos de valor que aporte pues como guías como casos de éxito como testimonios como ese contenido de valor educacional para que se genere ese primer contacto con el cliente y generar esa confianza a partir de ahí hacemos ese remarketing y y luego sí que ya podemos dirigirlo pues a una landing page con esa captación de leads etcétera etcétera y ese tipo de campañas sí que funcionan cuando realmente hemos hecho bien esa fase previa esa fase previa antes de la captación un buen táctico una buena campaña es importante pero es verdad que también una buena estrategia con profesionales como Marta de Francisco como David Saez como David Navas como Ivonne Nicolau es importantísima porque si no construyes una casa que está mal parida entonces si tiene sentido al final acaba siendo aprovecho para para exponer a nuestra audiencia que en venderempresas.com está un directorio de profesionales del sector B2B y donde también os podéis suscribir al newsletter donde pues emitimos estos contenidos que estáis viendo y oyendo en los diferentes canales y por último os voy a pedir a todos no solo a Ivonne algún tip o algún hack que podáis decir o sobre todo a Ivonne porque es la invitada pero abrimos micros para que Ivonne nos cuente tips y hacks inconfesables de hecho si nos los cuenta nos tiene que matar bueno es un viejo chiste es un viejo chiste tips bueno te refieres a nivel de recomendaciones o a nivel de consejos consejos mira yo por ejemplo voy a hablar de de los errores o sea lo que lo que yo me estoy encontrando más en empresas B2B que que tienen alguna presencia en Instagram y es y antes ha salido por aquí que lo ha comentado David que es el querer nosotros vender lo que nosotros primero queremos ¿no? o sea como queremos como empresa decir mira a mí me gustaría vender este producto o servicio y y no tener en cuenta cuáles son las necesidades y problemáticas reales de los clientes y eso se ve porque realmente la cuenta o sea ese perfil concretamente de esa empresa en Instagram pues no está construido pues para ayudar a los clientes es mucho el yo el yo el yo hay mucho el tema del ego el ego Instagram ¿no? está claro eres una fan de Seth Godin no no busques un producto a tus clientes y no detectas una necesidad y cubrela sin duda estás en el sitio adecuado el foro en el cual estamos de acuerdo en eso exactamente totalmente vale y bueno luego hay el tener un perfil que realmente y cuando digo un perfil incluso una página web y es un perfil de Instagram y una página web que seguro que os ha pasado de abres y no sabes a qué se dedica la empresa entonces empiezan a ver sabes estos típicos banners que van pasando y van pasando y van pasando pero y son fotos impresionantes pero al final digo es que no sé a qué se dedica la empresa y al final es muy importante también tener un perfil muy optimizado con ese muy categorizado el sector que expliques exactamente quién eres cuál es tu valor diferencial incluso cuáles son tus clientes a qué clientes por ejemplo te refieres y que tengas o tu página web o tu enlace porque no olvidemos que como en Instagram solamente podemos poner un enlace vale pues hay diferentes maneras de trabajar esta estrategia no solamente con tu página web sino que puedes dirigir a esos usuarios a un enlace que a su vez nos lleve pues a un blog que nos lleve al canal de YouTube que nos lleve a una landing page a un evento etcétera etcétera te refieres a Linktree por ejemplo por ejemplo es un árbol de enlaces más conocido sí por ejemplo una página o una página dentro de tu página web que tengas también un pequeño director también que sea una página de aterrizaje donde ahí tengas tu propio Linktree más recomendable para remarketing por ejemplo eso porque con Linktree han baneado algunas cuentas sí que han baneado algunas cuentas que han quedado bloqueadas también yo supongo que por 6 dólares si pagas eres feliz con Linktree pero bueno debe haber otras opciones efectivamente hay otras opciones ¿no? y bueno a ver yo por ejemplo también otra de las cosas que veo es que el publicar por ejemplo estamos hablando del feed de noticias y el de repente publicar un vídeo y no poner ni un texto no poner absolutamente es que ni un hashtag ni un texto es el vídeo directamente y decir bueno pues qué ¿no? y qué me estás diciendo con esto o sea no trabajar para nada los contenidos y el publicar Asington Misson publicar sobre todo un día a la semana de repente pasa un mes y publicas 5 en un día claro no tener un calendario de contenidos definido y bueno es como tú no abandonas tu negocio ¿no? al final tú no lo abandonas pues tampoco abandones tus redes sociales porque son el espejo de tu negocio ¿no? entonces tienes que amarlo o sea yo siempre digo tienes que amarlo y querer las redes sociales claro es que no me gustan pues lo primero es o las amas o deja que alguien que las ama te las lleve efectivamente bueno nos quedan cuatro minutos voy a hacer una última pregunta y una última consideración a todos el burro delante para que no espante que soy yo la pregunta es muy rápida ese está el secreto de la Coca-Cola y el secreto de los hashtags ¿cuántos hashtags darices hay que poner en el post ideal? bueno yo a ver esta pregunta me parece que no hay una clase que dé que no salga porque si buscáis un poco por ahí información hay de todo de todo mójate Ivonne mira a ver me voy a mojar ¿vale? pero aquí ¿qué es lo más importante? primero saber que como máximo son 30 30 hashtags que podemos poner por publicación ese es el máximo ¿vale? me dice pero tenemos que poner 30 hashtags sí o sí no aquí ¿qué es lo más importante? lo más importante es tras haber hecho una buena investigación en general ¿no? de estrategia en redes sociales y en tu Instagram hacer una buena investigación de hashtags ¿cuáles son los hashtags? hay diferentes niveles por ejemplo si tú tienes un negocio local ¿vale? tienes una empresa estás ubicado en un sitio es igual Barcelona Madrid que es igual que estás en Galicia es igual pues al final son hashtags de ubicación que es muy importante para ubicar tu empresa luego tenemos los hashtags que son de de sector de actividad y tenemos que saber cuáles son los más importantes que se están utilizando y que te van a posicionar que son los que buscan los usuarios que están ubicados dentro de tu sector ¿vale? eso por otro lado y luego tenemos algunos hashtags que son pues más por campañas es decir si estamos hablando de San Valentín pues podemos utilizar hashtags de San Valentín los dos o tres que más se están utilizando porque son tendencia en ese post y al final a lo mejor que vamos a utilizar 15 hashtags pues a lo mejor utilizaremos 15 a lo mejor 20 pero serán hashtags utilizados de manera muy muy estratégica y al final que hagamos ese estudio del funcionamiento de cuáles son los hashtags que más nos convierten que más nos hacen llegar etcétera etcétera ¿no? A mí me ha respondido pero es todo relativo efectivamente y yo creo que el orden es magnífico voy a dar paso ya a Marta porque tiene una reunión y tiene que irse y me está matando con la mirada Marta tu pregunta y ya te libero y ya me libero muchas gracias a ver yo por el tema de los hashtags yo quería contarlos así a título de chascarrillo casi cuando yo no sé cuando yo empecé cuando yo empecé con la cuenta de ética comercial en Instagram había menos de 50 publicaciones con el hashtag ética comercial que me parecía un poco triste pero eso era como comentario pero a mí me gustaría preguntarle y bueno lo que pasa es que me da pena luego tendré que verlo que verlo en diferido porque has dicho una cantidad de hashtag que no lo sé a mí me parece mucho estoy acostumbrada a ver a gente que pone en los posts multitud de hashtag pero tantos como 15 o 20 a mí me ha sorprendido me ha sorprendido bastante pero bueno esto es una cuestión de evidentemente de estrategia a mí me gustaría quedar como como resumen que al final todo lo que hemos hablado hoy parte de una base que tenemos que tener una estrategia de contenidos una estrategia de qué queremos hacer a dónde queremos llegar y de quién es nuestro cliente ideal que al final es que nos olvidamos de que o volvemos al inicio que es quién es nuestro cliente ideal dónde está qué contenido consume y a partir de ahí tratamos un plan de acción vamos a estar dando multitud de vueltas hacia antes y que dejarlo solo con esa reflexión y perdonadme que es que me tengo que ir corriendo Gracias Marta de Francisco de Ética Comercial nos vemos en el próximo nos vemos muchísimas gracias Adiós Marta Adiós Marta Bueno Ivonne cuéntame decías perdona David te toca ahora hacerle tu pregunta de consideración a Ivonne Nicolau experta en Instagram en D2B Más que una consulta yo hago una reflexión a ver si la compartimos creo que sí porque nosotros compartimos muchas cosas en común a nivel profesional realmente da igual creo yo la plataforma el tema es que tienes que saber cómo utilizarla y cómo transmitir a partir de ahí cuando tú conoces las reglas del juego de la plataforma me da igual que hablemos de Google YouTube LinkedIn Facebook Instagram TikTok en el momento que tú conoces cómo funciona y en el momento en que tú sabes adaptar tu mensaje para la manera en la que está el público dentro de la plataforma y dominas el mensaje va a ser efectivo siempre sí o sí mi opinión porque nosotros por ejemplo nos dedicamos también a compra de tráfico en Facebook Instagram LinkedIn Google YouTube si al final sencillamente es adaptar tu campaña publicitaria al sitio donde la estás lanzando y en el momento en que estás lanzando tu campaña publicitaria en un sitio tener muy en cuenta tu cliente tu buyer persona cómo está en ese momento si está en su momento de ocio en su momento de pausa en el momento en que está trabajando adaptas tu copy tu texto la manera en la que vas a salir con un vídeo con un post con un carrusel con un Reels con una history y a partir de ahí si todo eso está bien gestionado todo eso debe de convertir o al menos de conseguir lo que tú pretendes que consiga ya luego evidentemente es como todo ¿no? probar medir optimizar y repetir y eso hasta el fin de los días esta es mi reflexión barra pregunta Ivonne totalmente es que has dado en el clavo David totalmente de acuerdo no generalicemos en todas las redes sociales y pongamos los mismos contenidos es que hay veces aquello de mira yo trabajo una vez lo hago todo igual y entonces automatizo yo veo mucha automatización entre redes sociales y como bien dices David conocer las reglas del juego en cada red social es muy importante y también qué tipo de de contacto se mueve en cada red social como bien has dicho porque en Instagram humanizamos contamos historias es una parte mucho más emocional que no debemos olvidar tampoco la parte emocional en LinkedIn pero que llegamos de otra manera que no tiene nada que ver una red con otra y ahí es donde está la clave el saber definir muy bien cómo funciona cada red social y haber trabajado ese plan previo que muchas veces no tenemos Ivonne ¿dónde te pueden localizar? en tu página supongo ¿verdad? sí me pueden localizar bueno en Instagram en LinkedIn mi web es ibonicola.com y bueno pues ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros yo resumo a modo de resumen que Instagram en B2B también está sobre todo para humanizar hay que elaborar una estrategia hay que elaborar contenido relevante hay que usar y priorizar el contenido en vídeo hay que tener en cuenta que interrumpes el ocio a tu target que es tener en cuenta muy importante que el canal no es un fin que es un medio que hay que usar una estrategia inteligente que hay que promocionar desde el programa de promoción o de publicidad que no recuerdo nunca siempre sigue como ha cambiado el nombre business el business creator el creator studio ya me he perdido mucho ¿cuál es ahora? business manager business manager creator studio business suite business suite y que hay que promocionar desde ese programa no desde el muro hay que evitar querer vender lo que queremos vender y no lo que necesitan y tener un perfil optimizado son los tips hay muchos más pero esto da de lo que da de sí pero sin duda si os queréis apuntar en venderempresas.com pues tendréis estos más y más tips porque volveremos a hablar con Ivonne sin duda no te vuelves a escapar Ivonne pues muchas gracias Juanjo yo encantada de estar aquí mil gracias y ya deseando volver bueno pues un abrazo a todos los del B2B marketing mastermind seguiremos en otros en futuros vídeos podcast en este canal y mucha venta a todos un saludo muchísimas gracias buenas tardes hasta pronto B2B marketing mastermind el canal B2B de marketing y ventas para empresas directivos y profesionales apúntate a las novedades de nuestro boletín profesional en vender a empresas punto com marketing de profesionales con experiencia suscríbete en este canal nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.